No, 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 no. No, 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 no. Creo que ya no se puede seguir ocultando la verdad. Sí, la verdad. Tu papá era hijo de mi bisabuelo. Así que... Tú eres tía mía. Era Dati, era él de joven. Coño, debe ser un señor parecido a papá. No, te digo que era él. Hice una fotografía parecida a la que tenemos en la casa. No, no lo creo. ¿Por qué iba a tener mi bisabuelo una foto de papá? Pues no lo sé. Pero era él. No será que... ¿Qué, Edith? Bueno, que papá había sido novio de mi bisabuelo y la dejó porque se enamoró de mami. ¿No crees? Pues puede ser. Papá vive aquí en México y por mal los negocios se tuvo que ir. Pero que antes se casó con mami. ¿A quién amaba antes de conocerla? Pues a mi Sophie. Ay, tal vez por eso en su locura, al vernos parecidas a él, pues piensa que somos sus hijas. Pues eso complica mucho las cosas, Vicky. ¿Vas a decírselo a Mr. Ejo? No. No sé. Hay otro tema, ¿para qué? Entonces, ¿qué hacemos? Nada, ¿qué podemos hacer? Es que... Bueno... Mi Sophie me dijo que ella era la única heredera de su papá. Que la señora Esther solo era la administradora y que todo sería nuestro. Connie, Connie, no hables de eso. Nada es nuestro. Nada. ¿Me entiendes? ...lejano de ella, que vivía en Hermosillo y que murió...